El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Que no eres esa gachiflera Tiene que saber buscarla Que no eres esa gachiflera Yo conozco a un amiguito En la puerta de tu casa Yo conozco a un amiguito En la puerta de tu casa Por andar aguantando chiflera Le pusieron gacuevaca Por andar aguantando chiflera Le pusieron gacuevaca 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 Por ese camino sola Por ese camino sola Le pusieron gacuevaca 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 Montaja Yo siempre en que te gusta Yersley El pecado se amaná Yo siempre en que te gusta El pecado se amaná Y si no te fuertes bien Conmigo no tiene na´ Y si no te fuertes bien Conmigo no tiene na´ Yo te lo doy, ayáná ¡Suscríbete al canal!